La hora de la merienda. 230 gramos de harina, necesitamos 100 gramos de fécula de maíz, 80 gramos de cacao, 4 huevos, 200 gramos de mantequilla, 50 ml de vinagro, zumo de limón y 200 ml de leche. Chichi. Ok, siguiente cuadro. Vamos a necesitar también 300 gramos de azúcar, una cucharada de vainilla y una pizca de sal. Eso era para la masa. Ahora, atención, para la cobertura necesitamos 150 gramos de cobertura, 200 ml de crema de leche, 50 gramos de mantequilla, pero también... Ah, pero si usted creía que eso era todo, no, no. Para el relleno necesitamos 250 mililitros de crema de leche y 150 gramos de chocolate. Mantequilla y azúcar, vamos a poner a batir. Ya, perfecto. Ya yo puse un poco ahí, voy a agregar la cantidad que queda. Ok. Azúcar, solo es azúcar y mantequilla, más nada. Hay que pierda todos los detalles. Aquí le puse la mantequilla al microondas, que también es mejor para que sea más rápido. Sea más fácil y la mezclada, ¿no? Sí, eso, se integre más fácil. No, acá se lo puede calentar un poquito nomás en la hornalla y listo. También, o lo puede picar en cuadraditos y dejarlo en la noche para el otro día y la mañana hacerlo. Oh, no, mentira, ya no hay más. O puede usar sus superpoderes y no la triste con la mirada, no es mentira. No, Chichi, no, no sigan los consejos de Chichi, por favor sigan nomás lo que Dani les está diciendo. Mira que desde que ella aprendió harto, entonces ella ya me va a ayudar acá. Yo te ayudo, yo te ayudo. Luna, bueno, Lu. Mientras va batiendo esto, voy a traérmelo los huevos más cerca, que es el segundo paso. Ya. Y aquí tengo la harina y la cocoa. Yo te voy despejando un poquito, ¿verdad? Muchas gracias, qué bueno, qué chichi, qué buen hombre. Una masa de vainilla, solamente usaría harina. En este caso voy a mezclarla cocoa con harina para hacer el sabor de chocolate. Harina y le pondrías esencia de vainilla, así es. ¿Que le pondrías cuál? Esencia de vainilla, sí. Ok, pero ahorita es harina y la mezclas con cocoa, que es lo que le va a dar el color y el sabor. Eso mismo. Perfecto. Se va mezclando eso. Ya, ahora que ya está integrada nuestro azúcar con nuestra mantequilla, vamos a poner los huevos. Necesitas ponerlo uno a uno. Es lo mejor, ponerlo de uno a uno. Pero huevos enteros, no importa, no hay que separar claras de yemas ni nada. No, en este caso que es de chocolate no es necesario, porque el chocolate le va a dar la humedad suficiente. En la anterior receta aprendimos que la clara de huevo aparte a lo último, pero en este caso la cocoa le va a dar una humedad necesaria. Entonces no hay problema. Aquí ponga completo, es mucho más fácil hacer esta receta para que no se haga a mano. Aquí hay algo diferente en esta receta, vamos a utilizar el vinagre. El vinagre se lo vamos a poner en la leche. Leche, ustedes que están en la casita con más tiempo, van a esperar como cinco minutos. Le da humedad a la torta, la deja mucho más húmeda. No sé, vos seguías la experta, Chichi, tranquilo. Chichi, estás aprendiendo. Qué interesante. Qué interesante, no, de verdad. Entonces, leche y vinagre tenés ahí. Esperamos unos cinco o diez minutos, que tome cuerpo eso y lo empezamos a mezclar harina y leche. ¿Qué hace? ¿Se va cortando la leche? Se va a cortar la leche, pero eso le va a dar más humedad a la masa. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, vayas viendo paso a paso. Y si se perdió de algo, ni se preocupe en las redes sociales, después va a realizar todas las recetas. Ahora, empezás a mezclar con harina, un poco de harina, un poco de leche y así vamos en partes igual. Siempre lo vas mezclando. Yo lo voy haciendo, no se preocupe. Vas poniendo harina y leche, por favor. Y ahora, en nuestra segunda parte, acá con Chichi, vamos a aprender lo que es la cobertura. Por si quiero decorar la torta, si quiero hacer una torta más sencilla, esta cobertura, ¿qué lleva? Crema de leche, mantequilla y chocolate, algún chocolate de preferencia en barra, lo picamos en pedacitos, lo llevamos a fuego. Va a quedar esta textura. Así. Pero una vez frío en la heladera, ya va a tomar más cuerpo. Ah, ya. ¿Y esto qué hago entonces? Llevamos al fuego, esperamos que una vez en su primer hervor, lo ponemos acá encima el chocolate, Chichi. Ah, no tenía que comerme entonces los chocolates. No. Mirá qué delic que se ve, súper sencillo. Ya. La mantequilla le da el brillo a la textura, a la cobertura. Lo voy a poner para acá. Yo sigo, tengo que mezclar toda la harina, pregunto, Dani. Sí, toda ahora. Y toda la leche. De forma envolvente, de a poco a poco. De forma envolvente para que entre aire a nuestra receta y quede una masa esponjosa. Ya, perfecto. Yo sigo, yo sigo. ¿Saludos? Yo sigo, yo sigo, yo sigo. Muy bien. Muy buena alumna. Ya, baby, ya, baby. Contratenme, por favor. Ahí va. No tengan pena que el vinagre no se va a sentir un sabor raro en la masa. Claro, porque uno podría pensar, ¿qué? Vinagre va a estar muy agrio, pero no. El agrio es usted. Bueno, mientras Bessy termina. Echa la sushi y vinagre. Vamos a hacer chichi, ahora me vas a ayudar. La tercera parte que es nuestro relleno. Vamos a prepararnos todas nuestras partes por separado y después vamos a armar la torre. Ok. ¿Cuál es nuestra tercera, que es el relleno? Aquí tengo crema de leche, ya lo batí previamente en el famoso punto nieve. Ajá, y aquí a un costado tengo el ganache. El ganache. El famoso ganache. Dilo tuyo, Bessy, dilo tuyo. Vamos a ver, no, porque si no ganas, verdes. Gracias, gracias, hasta luego. Esa ha sido toda mi participación por hoy. Me voy. Que también que es crema de leche y chocolate. Súper fácil. Crema de leche y chocolate. Unos 30 minutos por ahí, ustedes pueden ponerle un cuchillo y si sacan el cuchillo y ven que no se mancha, que ya está aquí. Y usted tiene que esperar que enfríe para que lo podamos armar. Porque si no, el relleno que es a base de crema de leche se nos va a cortar. A ver, pero va a ser agua. Ya frío, ponemos y empezamos a armar esta torta. Ya, primero vamos, tengo las masas de chocolate acá ya horneadas. Voy a poner el relleno de crema de leche que mezclamos con el ganache. Ya. Porque si no, bebé. Esta masa sale tan húmeda que es diferente a las otras. No necesito remojarla ni con algún jugo, ni con almíbar, nada. Nada. Ah, eso gracias al vinagre que le puso la leche. ¿Y es que se ve el vinagre? ¿Y es que se ve en este bizcochito así bien brillante, que se siente, se ve la humedad? ¿Qué es? ¿Es simplemente por lo que vos decís de la particularidad de la masa o la has puesto? Eso, por la misma masa. ¿Por la misma masa? Eso es lo que hace el vinagre. Es de mentir el vinagre. El viejo truco de la leche de vinagre. Claro, el vinagre. Ok, llenas entonces y se van colocando los listos. Ahora, espera chichi todavía. Vamos a poner la otra masa. Ya. Nuevamente el relleno. Eso, ayúdame. Y el grosor del relleno depende de cada persona, ¿no? Hay personas que le gusta que tenga harta crema, hay personas que no. Hay personas que le mejan. Dani, si la gente quisiera encontrarte y dice, ay no, mejor que Dani me haga la torta, ¿a dónde te puede buscar? Para los que quieran comprar el listo de esta torta deliciosa en Pastelería Toffee, que está en la avenida Alemana, entre Pro Salud y Los Fusis. Muy bien, ahí, listo. ¿Ten ahí? Entonces, si no se quiere complicar y si quiere darle una sorpresa a los chicos que están de vacaciones, haga. Así no, vayan a nuestras redes sociales que ahí también va a salir la receta de esta deliciosa torta. Ya tenés uno, dos, tres. Pudiéramos poner un relleno más, sí, pero lo voy a separar para poner un poquito en el decorado. Ah, perfecto. Entonces, lo tenemos ahí. Se tiene que refrigerar cuando se hace esto. Sí. Una vez la armamos, la llevo al congelador, sí o sí, por unas cuatro horas o lo mejor, siempre que aconsejo, de un día al otro. Todo lo que es dulce es mejor de un día al otro. Ok, entonces la tenemos así de armada, la de un día para otro y estarán, sale así. Sale. Si quieren que salga más recta, pueden armarlo en un molde. Perfecto. Ahora, Chichi, vamos con la cobertura. La cobertura. Eso. Aquí está nuestra cobertura. Ah, vamos, antes de la cobertura, préstamela la crema que sobramos. Y vamos a decorar un poquito con el de acá. Ah, el, 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 ¿cómo le llaman? ¿El qué? Como que un decorado sencillo. ¿El alisado? ¿El alisado? Perfecto, ahí. Deliciosa torta de chocolate, lujuria de chocolate, miren, es rápido y de fácil que lo hace Dani. Obviamente ella con toda la práctica, ustedes intenten con calma en casa, seguir paso a paso lo que está haciendo Dani. Porque se puede deshacer. Sí, la puesta es importante que la torta esté congelada para que yo pueda decorarla con más facilidad. Si no, no se puede. Si la torta está blandita, no se puede. Mira vos. Y, claro. Están baleando en el estudio central. Sí, no, y estoy seguro que en casa igual están deseando esta deliciosa torta de chocolate, chocolate tras chocolate, más chocolate. Ahora la parte más deliciosa. Así en cámara lenta y con primerísimo primer plano, por favor. Porque cae la crema de chocolate. ¿Qué es chocolate con crema? Chocolate. Esta es nuestra cobertura. ¡Oh, my love! ¡No, no, no, no! ¡Hashtag! ¡Mira cómo cae! ¡Hashtag! ¡Mira cómo baña esto! Esto es... ¡Atención, por favor! ¡Esto es!